... ...la ternera palurda lo que tiene es que es un ganado... ...que está en extensión, está en las sierras, está en los montes... ...está además una vaca que se mantiene de la misma naturaleza... ...de madroño, de los lantiscos, de la cebuchina, de las hierbas... ...de los pastos, de la bellota, la encina... ...la carne está más jugosa, darte cuenta de la infiltración en grasa... ...que tienen las carnes y aparte después el sabor que tiene la carne... ...la carne tiene un sabor especial después a comparación con la otra... ...aquí tenemos una riñonada de vaca palurda... ...esta es la parte alta de la quinta costilla hacia arriba... ...y esta que tenemos aquí es la parte baja... ...que es la parte de abajo junto con el solomillo... ...que está en la parte de la riñonada, en la parte baja... ...y de aquí hemos sacado varios cortes... ...la suleta, el lomo bajo, el solomillo y una hamburguesa... ...en la parte baja, el solomillo y una hamburguesa... ...y de aquí...